¿Plegar o no plegar? Esa es la cuestión. ¿Lo plegamos o no lo plegamos? Pues sí, aquí tengo ese Galaxy Fold, ese Samsung Galaxy Fold de una barbaridad de precio porque cuesta la fielera de 2.020 euros en Europa. 2.000 dólares por ahí fuera, un precio de terrible, el teléfono más caro de todo el mercado, también el más novedoso, o teóricamente uno de los teléfonos más modernos, más diferentes y más únicos del mercado. No apto para muchos bolsillos, no apto para mucha filosofía de móvil, porque hay que probar si realmente se puede decir que valga ese precio tan exclusivo o si es útil esa pantalla que se convierte en medio tablet. Solo lo vamos a ver aquí y ahora. Me he tirado unas semanas probándola a fondo. Ahora va a ser el unboxing esperado y las primeras impresiones. Y aparte, como me habéis escrito algo por los comentarios, os pondré un poco por encima lo que os voy a contestar. Así que si quieres saber más de este Samsung Galaxy Fold, quédate con nosotros. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete! 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 Que recuerdes la primera vez en años que un móvil tiene una serie de instrucciones a seguir y entre ellas pues tenemos que no presionemos muy fuerte la pantalla, que no pongamos cosas encima de la pantalla, este dispositivo no es acuático, que no quitemos el plástico protector que tiene un plástico que tiene para que no falle las bisagras, claro, ya sabéis el problema que hay. Y luego que nuestro dispositivo contiene cosas magnéticas y que mantengamos la distancia entre el dispositivo y objetos que puedan afectar al magnetismo. Algo así. Básicamente, toma ya. Yo no sé a vosotros, pero para mí un móvil que ya de por sí da miedo de coger porque se supone que con 2.000 euros de móvil tienes que tener algo robusto, algo bien probado, algo magnífico. Y ya de por sí nos pone esto, pues ya te da como, ostris, lo voy a tener que coger con pinzas, así que vamos a seguir viviéndolo, pero y con los problemas que tuvo en el pasado es para tener un poquito de distancia de seguridad, ¿no? Sinceramente un móvil no tendría que tener estos pormenores, ¿vale? Es algo en cuenta, o sea, estamos hablando de la gama premium más top de Samsung. Así que como gama premium más top de Samsung, que nunca antes había habido un móvil así, o cosas similares, que menos que nos sintamos seguros. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo y vamos a quitar el plástico protector. Este se puede quitar, ¿no? Despacito y con buena letra, que ya os digo que da miedo que sí, que no tengáis miedo, que este plástico sí se puede quitar. La verdad es que se ve muy top, ¿eh? Es muy bonito. Y da miedo hacer esto y todo. Tampoco hay miedo. La verdad es que la primera sensación es rara. Se ve muy bonito ese color plata, ¿vale? Se ve estupendamente, como podéis ver. Pero es raro. Luego lo abrirle y cerrarle, bueno, no lo hace mal. Pero, esta segunda vez, ya se ha quedado marcada la pantalla, como podéis ver ahí. Y hace un momento no estaba marcada. Mi pregunta es, ¿esto ya se queda perenne? Porque siendo así, para mí, es el primer detalle negativo, ¿no? Es un detalle que no me gusta. A mí no me gusta, desde luego. Las cámaras frontales, son las del S10 Plus, creo recordar. Y fijaros aquí en las bisagras, que las han corregido. Fijaros, el diseño es bastante simétrico, ¿vale? Bien conseguido aquí las antenas. Para admitirlo, sigue siendo raro. Aquí tiene los altavoz, aquí tiene USB tipo C, pero sigue siendo raro. En este lateral tiene para meter las ranuras de la SIM. En este otro lateral tiene para encenderle y el botón de Bixby y el de subir y bajar volumen. Tenemos otra cámara frontal y el diseño lateral, todo se ha dicho, es bastante, bastante, bastante top. Las cosas como son. Y luego, creedme, no es por tocar la nariz, pero también parece un mando de la tele, ¿no? Pero venga, vamos a ser justos con él. A ver, es una dimensión rara, es que ni el Xperia 1, oiga, esto es muy alargado. Por eso han decidido cortar la pantalla de aquí a aquí, porque si hubiesen dado todo el formato alargado, que yo es lo que hubiese hecho, hubiese sido más raro aún, pero bueno. Vamos a hacer la primera puesta, punto, ya te he metido la SIM y por cierto, esta es la huella dactilar, que no sé, dije un botón, pero no me hagan ni caso. Esta de aquí es la huella dactilar. Vamos a encenderla con el botón teóricamente de Bixby, le damos a encender y ahí lo tenéis, Samsung Galaxy Fold. Abre el teléfono para comenzar. Vale, nos lo indica, ¿vale? Vamos a darle caso. Comencemos. Vuelvo a decir lo mismo, no me gusta esta línea que queda aquí, pero bueno. Configuración rápida de datos antiguos. Inalámbrico, cargue conector, omitir esto por ahora. Inalámbrico. Enviando ajustes a Galaxy Fold. Los ajustes de tu Galaxy anterior se están copiando en tu teléfono nuevo para que puedas hacer bla, bla, bla. Vale. Transfiere el resto de tu dedo después de la configuración. Ok, siguiente. Buscando actualizaciones, a ver cómo empieza este. Si empieza fuerte, ¿no? Tenemos un 62%. La batería la temo, pero bueno, eso en estas primeras impresiones no me va a dar mucho de sí. Elige los datos que quieres restaurar, aplicaciones, historial de llamadas, ajustes, vale, yo voy a poner absolutamente todo. Lleva gafas ahora mismo, le decimos que no. Ahí me tiene el careto, registrando tu cara, tacatacatacatacatacata. Y nada, ha sido un avión, ¿vale? Bueno, se está empezando a restaurar el sistema, a poner las cosas, pero ya os digo de antemano que se hace raro, ¿vale? Es un formato nuevo, hay que entender este formato. La pantalla delantera, la pantalla frontal me tengo que acostumbrar, ¿vale? Me gusta mucho el diseño, pero la pantalla delantera me tengo que acostumbrar y de momento me parece una pega. Me parece que está puesta con mal gusto, que no está aprovechada la pantalla, que debería de tener más resolución aunque sea justo. No sé, es una serie de cosas que vosotros, ¿qué pensáis? Pues de esas cosas que podemos hacer es, por supuesto, desbloquearlo con la cara. Hola, reconoceme, ya hemos reconocido. ¿Vale? Obviamente tenemos los problemas de los iconos, vamos a ver si podemos hacerlo más pequeño. Info de papel, eliminar de inicio, ajustes de pantalla de inicio. Notificaciones normales y corrientes. Si subimos hacia arriba no hace nada. Tenemos los tres botones de control. Fijaros. ¿No pensáis vosotros que esto no es una aberración? ¿De verdad? Y estas bandas negras que tenemos aquí, que obviamente la pantalla es de aquí a aquí, está ocupando toda la pantalla, pero cosas así empañan la experiencia de esta pantalla. Muchos me diréis si es que yo no voy a usarlo así, es que esto está para aprovecharlo así. ¿Vale? Está para aprovecharlo así. Venga, vale. Pero estoy en un sitio que no quiero abrirlo con pantalla completa y quiero hacerlo aquí. Que por cierto, cuando lo cerramos se apaga. Lo entiendo. Pero si estoy viendo contenido multimedia, ¿por qué te apagas? Mantén el contenido multimedia. Bueno, son cosas que tenemos que ir probando. Insisto que yo quiero usarlo en la pantalla frontal. Vamos a enseñar las cosas en los pormenores. Pues bueno, vamos a abrir el asfalt. Te damos la bienvenida al Game Buster. Y os estoy diciendo que para mí esto es una broma de muy mal gusto perder tanta pantalla. Es que no lo acabo de encajar bien. Está dando un error de conexión constantemente que no sé si me pasará en pantalla grande. Ahora lo vamos a ver. Pues fijaros en otro detalle. La pantalla frontal no se puede jugar a juegos que requieran de internet. Da errores. Da errores de conexión. Luego, aquí sí. Estamos jugando con este formato extraño. Bueno, el control es justo, es el normal. Aquí no noto ninguna diferencia salvo el formato de la pantalla no hay ninguna diferencia. Pero os digo una cosa, la limitación de jugarlo en pantalla frontal, vale, ese fallo de internet de no conexión se pueda corregir o no. Es un fallo de tonto por parte de Samsung porque no puedo jugar desde aquí. No me apetece llamar la atención. Estoy en cualquier sitio porque no puedo jugar que parezca un dispositivo normal porque a lo mejor voy en ciertas zonas que no me apetece que se vea grande para no llamar la atención y creo que sería una buena solución. Pero de momento y a falta de actualizar el teléfono que tenga una actualización esto falla. Más detalles negativos. Tenemos la pantalla en el visión display. Tenemos aquí la huella. La puso y no funciona la huella. No hace absolutamente nada. Para que funcione tendremos que ponernos en la pantalla siguiente y entonces la huella sí que hará su apariencia. Un teléfono con lo bien preparado que debería de estar con la potencia desmesurada que tiene. Tiene un Snapdragon 855 aunque no sea el plus es un 855. La memoria RAM de 12 GB y creo que en cosas nos estamos quedando cortos. ¿Cómo puede ser que para desbloquear con huella dactilar le cuesta aunque no lo hace más del todo? y luego el reconocimiento facial que tampoco va nada mal no sé no acaba de convencerme del todo y para mí esto es importante que es la clave de un teléfono es la clave de la seguridad este teléfono tiene que tener esa clave o sea la clave de un teléfono así es eso luego ¿qué ocurre cuando estamos así? bueno de momento lo mantiene pero hay ciertas cosas que son clave que deberían de funcionar de manera excelente y de momento mis impresiones están siendo abridulces ojo tengo unos problemas últimamente con los focos tengo que comprar un cable conectado a la red y dejar de medio de batería por cierto no os lo he dicho no lo he hecho en las Maxine antes y viene con una funda y obviamente aquí Samsung se ha metido calidad de hecho creo que es una funda de Kevlar pero no estoy seguro del todo aquí la tenemos y la vamos a poner tiene tiras adhesivas así que me imagino que se pegará pero vamos a ver cómo queda pues no no eran cintas adhesivas eran las típicas cintas adhesivas que tienen que se quitan se retiran pero luego no había pegamento detrás y queda como anillo al dedo la verdad es que esta funda es una funda top el material he dicho Kevlar pero Kevlar tengo que buscarlo bien y ya os lo os lo diré la verdad que queda como anillo al dedo como no podría ser de otra manera es un unboxing de uno de los teléfonos del año o por lo menos de uno de los teléfonos que más llama la atención por su sistema de pantalla plegada de apertura y tal cuando haces algo así te esperas algo bastante premium te esperas algo top está siendo top a ver en materiales no tengo nada que decir es bastante top la pantalla principal se ve de maravilla no puedo decir lo mismo de esta pantalla aunque fijaros aquí la funda hace buena idea el que ha creado la funda hace que nos quiten los marcos es un detalle un detalle hecho apuesto verdad luego tengo que probar las cosas a fondo tengo que probar la potencia de sonido tengo que probar la velocidad del propio terminal con esos 12 gigas de ram la cámara que miedo me da no sé si va a estar a la altura debería de estar a la altura porque es la del Samsung Galaxy S10 Plus pero tengo mis dudas tengo mis dudas no sé ni como la voy a enfrentar a otros terminales si es que la enfrento porque a ver como pones este mazacote en algún sitio pero bueno cualquier pregunta que se os ocurra ponerle en los comentarios es el momento vamos a hablar en serio de él voy a hacer varios vídeos vamos a probar el vídeo vamos a probar la resistencia de abrir y cerrar varias veces la pantalla no voy a hacer las 100.000 veces que nos dicen pero las voy a probar y ahora pues vamos a hablaros de esos comentarios que me habéis dejado en esa historia que he puesto y los vamos a publicar y os voy a contar algo pues justo estamos ahora viéndolo Alan Music me dice que genial quisiera saber que tal funciona la pantalla pequeña contra la grande pegable ya lo he enseñado muy por encima y no me está gustando absolutamente nada en juegos parece ser que cuando son juegos online y requieren una conexión el teléfono para ahorrar batería ahorrar energía lo que hace es quitar las opciones de red porque está claro que las quita a medias porque si he podido ver YouTube y es un problema un problema que espero que solucionen o que se puede tocar pero de momento la experiencia de la pantalla frontal no, no, no me está gustando la grande Juan Carlos carga inalámbrica la tiene Leonardo wow, tremenda joya sí, debería de ser una joya sí, me está gustando sí, tengo sensaciones encontradas no me acaba de convencer dadme tiempo tengo que probarle más Spartan no lo he comprado le tengo por aquí vamos a hacerle muchas pruebas le voy a tener tiempo vamos a empezar con este orden de cámaras empezamos con la cámara frontal de la pantalla pequeña cuando el teléfono está desplegado está ahora dando a 4K30 os recuerdo que la grabación principal es a 6K30 y estos son los resultados no se es injusto porque estamos con luces controladas o sea, por eliminación artificial y no es suficiente y ahora desplegamos la pantalla y grabamos con la cámara frontal de la pantalla desplegada y los resultados parecen ser parecidos a lo otro aunque la cámara debería de ser mejor creo que no estamos en el mismo sensor y ahora sí que sí vamos a acabar con este vídeo con la cámara frontal de 4K30 os vuelvo a recordar 6K30 eso es lo que se está grabando el vídeo principal estos 4K30 debería de funcionar bien en la calle ya que herida las cámaras del S10 tiene que tener una instalación muy buena no lo vamos a probar simplemente para que veáis el micro y un poco la calidad del grano realmente la composición de vídeo que tiene este equipo nuevo y no tengo mucho más que decir así que cualquier pregunta que tengáis hacerla porque vamos a hablar mucho de él lo vamos a probar a fondo mis primeras impresiones no son muy buenas me gustan es un terminal premium me gusta por lo premium que es lo top que siente los detalles que puede llegar a tener pero hay que exprimirle mucho de momento las sensaciones son encontradas y todavía no le acabo de coger ese punto que dijeran no me está nada igual es cierto que es novedoso el tema de desplegar la pantalla que todavía tiene sus cosillas ¿y un fara o no? nos sabremos en los próximos vídeos venga hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.